Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos. Este vídeo vamos a seguir con el tutorial sobre las tareas y cómo trabajar en Mudet, una plataforma de ver anuncios donde podemos ganar bastante dinero trabajándola. Tiene muchísimas secciones y la verdad que merece mucho la pena empezar a utilizarla. En esta ocasión Mudet tiene un apartado llamado ClickTime en el cual nosotros accedemos a una página y durante unos segundos tenemos que estar visualizándola y cuando terminemos de visualizarla nos van a dar dinero. ¿Cómo hacerlo este trabajo? Muy sencillo. Nosotros cuando entramos en Mudet, en el apartado del menú de la izquierda, tenemos la sección de tareas. La pulsamos, se despliega el menú de tareas y en el apartado donde aparece ClickTime, que es este de aquí, pulsaríamos. Ya justamente estoy, pero para que veáis cómo acceder. Aquí tenemos dos anuncios que van a ser siempre fijos, dos anuncios, categoría, enlace y recompensa. La recompensa va a ser 0,004, donde el 80% va a nuestro saldo principal y el 20% a nuestro saldo de consumo. Aquí tenemos el enlace, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre él, se nos abre esta pantalla donde nos aparece la duración del anuncio o qué tiempo que tenemos que estar visualizándolo y tenemos que pulsar aquí este icono del centro. Aquí nos aparece el tutorial que es lo mismo que os acabo de explicar. Entramos y arriba donde la pestaña, donde ahora mismo pone ClickTime, va a aparecer el tiempo. Se carga, son 10 segundos. Nosotros si nos salimos de aquí a otra pestaña o nos movemos fuera con el ratón incluso, lo que va a suceder es que va a poner pausa. Veis, tenemos que entrar de nuevo, nos aparece que pulsemos el tiempo que transcurre en el momento en que nosotros estamos aquí con la pestaña activa. Nos aparece la acción OK y daríamos a la pestaña anterior. Daríamos el capse que sería pulsar sobre letras o iconos, aquí uno y aquí otro, van a ser siempre dos. Tenemos que esperar y una vez que nos aparezca este mensaje, tu acción ha sido validada con éxito, damos al botón de recoger ganancia. Damos a cerrar pestaña y ya tendríamos acreditado ese anuncio. Aquí nos aparece realizados uno y por realizar uno. Pues el que nos queda es lo mismo, nosotros pulsamos sobre él. Nos aparece esta pestaña. Mis recomendaciones es esperar a que se termine de cargar todo. Le damos para que todo funcione correctamente. Si veis que no empieza a correr el tiempo, nos salimos, entramos o pulsamos sobre cualquier parte de la página y se vuelve a contar. Mientras estemos con el ratón dentro, el tiempo va a seguir contando. ¿Veis? Cuando llegue a cero, lo mismo, el proceso va a ser el mismo. Nosotros damos aquí a Click Time, a esta pestaña, resolvemos el captcha, esperamos al mensaje y damos a recoger ganancia. Y cerramos. Y así de rápido y así de sencillo se hacen los click SEO. Casi siempre van a ser dos, prácticamente siempre. No he visto que vayan, al principio ya no, ya mucho tiempo apareciendo solo dos anuncios. Son 0,04, es decir, casi un céntimo por los dos anuncios y fíjate lo que hemos tardado, ni un minuto. ¿Cómo vemos lo que hemos ganado? Nos damos aquí a monedero, nos vamos a ver monedero. Y aquí nos aparece Click Time 2. Esta cantidad que es el saldo principal y el de consumo aquí. Y ya está. Así es de fácil de realizar los Click Time, que son tareas muy sencillas de realizar y que nos van a dar dinero por realizarlas menos de un minuto. Y bueno, ya seguiremos con los siguientes tutoriales de cómo hacer las siguientes tareas en MUDED. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadlo un like. Si os gusta el contenido del canal, suscribiros y pasaros por mi blog. Suscribiros para estar atentos a nuevas publicaciones que vaya realizando en mi página. Con nuevas páginas, noticias y novedades. Y nos vamos viendo en siguientes vídeos. Adiós.